La primera etapa ha sido un éxito. Inicia el traslado del mega transformador. Ha dejado al país en alerta. Tanta controversia, si eso se había hecho anteriormente. Se vació una goma del camión. Podría tomarlo más de dos semanas. Tengamos fe en que esto va a llegar sin problema. Tendrán que esperar cuatro semanas más. Esperemos que prenda. La última prueba no la pasó el transformador. Esto es inaceptable. Llegamos a noviembre y todavía no hemos solucionado esta situación. La situación que puede hacer en cualquier parte de Puerto Rico. Bueno, la última prueba que se le hizo al transformador no funcionó. Y esto ya es un acto que la gente plantea. Es como una especie de vergüenza ajena. Es indignación colectiva. Ya la gente no sabe ni cómo definir este último fracaso de Luhmann. Y mucha gente lo que se pregunta es cómo es posible que una compañía de este nivel, que se vendió a Puerto Rico como una compañía de un nivel, espectacular para poder servir los problemas que tenía Puerto Rico de servicio. Con el dinero que tiene, con todo el personal que se le ha contratado, con todo el apoyo que le ha dado el gobierno de Puerto Rico. ¿Cómo es posible que esta compañía fracase en cosas que parecen ser ultra básicas? ¿Por qué no se hizo la prueba antes acá, a nivel central, en el área metropolitana, antes de llevarlo hacia Santa Isabel? El costo de cuatro millones que estuvo altamente cuestionado por todos los sectores. Y en las otras cosas que se le ha encomendado a Luhmann y que ha venido a este programa a sacar pecho, es decir que van a trabajar con mucha celeridad, como es el tema del desganche, el recorte de los árboles que están pegados al tendido eléctrico. Tampoco se ha podido hacer. Siguen los cortes de luz por todas las partes de Puerto Rico y no lo resuelven. No responden adecuadamente. Los alcaldes se quejan consistentemente de que no hay a quién llamar. No le contestan la información, no le entregan la información a las agencias de gobierno para conocer el resultado de lo que pasó en el último apagón. O sea, es un desastre lo que está ocurriendo con esta compañía y ya algunos la catalogan las actuaciones como negligencia criminal y algunos se proponen ya empezar a gestar un movimiento para que el gobierno de Puerto Rico cancele de una vez y por todas el contrato de Luhmann. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Qué va a pasar en Puerto Rico? Lo vamos a discutir con todos los detalles. Pero mire, la alternativa que ha presentado Luhmann al día de hoy es ir a Maunabo a buscar otro transformador para llevarlo a San Isabel. Pero tiene que ver lo que hizo el alcalde de Maunabo desde ya para enviarle un mensaje a Luhmann. Luhmann ha estacionado un camión de basura gigantesco al frente del portón por donde entrarían a sacar el transformador de Maunabo. Así que ya de entrada, la primera alternativa que presenta Luhmann no va. Con eso arrancamos a jugar pelota dura. Bueno mis amigos, sin duda alguna este es el tema central y le vamos a dedicar todo el tiempo que sea posible a este tema porque sin duda alguna es la máxima prioridad y todo el país está conectado con nosotros hoy para ver qué va a ocurrir. Aquí está Denise Pérez, Alex Delgado, Anibel Eslovan. ¡Saludos a los tres! Saludos Ferdinand. ¡Denidita! Ay, me siento como en un país del meme. Saludos a ti, a los compañeros y a Puerto Rico. Buenas noches Denise, Ferdinand, Anibel y a los amigos televidentes. Bienvenidos. Buenas noches Ferdinand, compañeros. Muy buenas noches pueblo de Puerto Rico. Ustedes dos han estado en los medios de comunicación por años y años. Yo menos que Denise. Dices tú, dices tú. ¿Qué escuchan ustedes? O sea, desde que pasó esta noticia, ¿qué está pasando en tu medio? ¿Qué está pasando en tu medio? Porque Anibel trabaja como abogada, pero ustedes dos como periodistas. ¿Tú sabes qué es lo peor, Ferdinand? Que todo el mundo sabía lo que iba a pasar hoy. Todo el mundo especuló, primero de chiste y luego con alguna razón, de que esto no iba a funcionar y que iba a ser un papelón y un papelón ha sido. Esa es la palabra, papelón. Yo no sé qué va a pasar, ¿verdad?, con esta compañía, porque desde hace un mes, un mes y medio para acá, cuando el sistema desde enero, yo entendía, digo, entiendo que a nivel general estaba bastante estable, pero lo que fue mayo, junio, para acá, esto ha sido un desastre. Entonces, ¿qué pasa? Crisis, estás crisis. Esta situación, vamos a llevar un transformador, gastan 4 millones en transportarlo, 4 millones que esperan que se les reembolse, por parte de esa... Hay que ver si se les reembolsa con lo fallido que se fue. Hablan de transportar otro transformador y si lo prueban el de Maunau y lo llevan ahí, tampoco funciona. Realmente, esa va a ser la solución. Vamos a conversar con Josué Colón, el ingeniero Josué Colón, que es el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Josué, ¿cómo estás? Saludos, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, buenas noches para usted, Felina, y para el panel que nos acompaña. Gracias, Josué. Mira, Josué, tú has estado aquí decenas de ocasiones. Hemos conversado contigo en los momentos más difíciles y en los momentos quizás de mayores logros de la autoridad. ¿Cómo tú te sientes como puertorriqueño al ver todo lo que está pasando? Tú eres un puertorriqueño como cualquier otro. Tú ves las redes sociales, ves las noticias y estás consciente de lo que ha pasado. ¿Cómo te sientes hoy? ¿En este momento, con lo que está pasando con este tema? Pues mira, Felina, definitivamente no es un momento, te digo, que uno pueda explicar. Obviamente yo no pretendo, con mi participación aquí, como abonar a que las personas aumente su indignación o cualquier otra cosa, porque ahora mismo lo principal debe ser que el UMA realice el trabajo que dice que va a realizar de manera inmediata ese plan B que tienen para que logren estabilizar esa zona. Si es el transformador o son las líneas 100 y 200, la alternativa que más rápido puedan realizar para que puedan estabilizar esa área de San Isabel, a que esos clientes o residentes que están en esa zona no estén expuestos a más interrupciones y problemas de voltaje y toda la serie de cosas. Esa es la expectativa que yo tengo hoy. Y yo creo que la expectativa que tiene todo el mundo. Obviamente, pues, es lamentable lo que ocurre. Pueden ocurrir fallas, no es un asunto que no pueda ocurrir, no es ordinario, pero puede ocurrir este tipo de fallas. Entonces, ¿qué pruebas hicieron o no hicieron al momento de mover ese transformador? Pues, Luma lo tendrá que explicar, ¿verdad? El negociado de energía inició una investigación, dieron una resolución de orden en la tarde de hoy. Pues, obviamente se sabrá qué pruebas fue la que realizaron, porque de ordinario hay una serie de pruebas típicas que se realizan a un transformador antes de moverlo de un punto a otro y también para saber si ese equipo está apto para poder ser energizado y ver cómo se le calma. Y esas pruebas se conocen. Mira, Ricardo Ramos nos había dicho a nosotros, el ex director de la Autoridad Genética, de hecho, vamos a conversar con él ahorita. Nos dijo el Noti1 hace tres semanas atrás, cuando estábamos con este debate, que él fue el que vendió ese transformador y que ese transformador no es nuevo. Ese transformador, un transformador viejo que llevaba muchos años, que había comprado la Autoridad, creo que nos dijo que le costó un millón o un millón y medio. 1.5. No recuerdo. ¿Tenemos el sonido? Vamos a escuchar lo que nos dijo Ricardo Ramos Noti1, un poco para profundizar la conversación que estamos teniendo, Oswe. Vamos a ver. Ese transformador, les había dicho, yo lo vendí. Ahora no recuerdo si fue en el 98 o en el 2008, pero más de uno del 2008 no es. O sea, ese transformador tiene 20... ¿qué? 28 o 18. 28 años. Ya es mayor de edad. Sí, pero de todas maneras, el transformador no se ha utilizado, está instalado en Cagua, tiene los aceites corriendo y los calentadores prendidos, pero nada, ese transformador llegó a la bahía de San Juan y se trajo por carretera por la número uno. Y ahí está, desde que se compró, está ahí tirado. Está ahí. ¿Cuánto costó ese generador, más o menos? ¿Cuánto cuesta? Eso cuesta, bueno, en aquella época habrá costado un millón, un millón uno, ahora va a estar como en dos millones. O sea, que ese transformador tenía mínimo 18 años. Y la pregunta... Bueno, te debo decir que de ordinario un transformador que tenga esa... Si es del 2008 o 2010, pues es un transformador que todavía tiene vida útil. O sea, no es un transformador... O sea, los transformadores de esa categoría, de esa capacidad o MVA, de 115 a 38, es un transformador, un equipo que es para que dure 30, 40 años. O sea, tampoco pensemos que un transformador como ese debe durar 10 años. Está bien, pero la pregunta que te hago es si, si consciente de que el transformador ya tenía sus añitos, se le debieron haber hecho la verdad, las pruebas rigurosas para no perder el viaje y el costo. Yo esperaría... Sí, yo esperaría, mira, como básico, el transformador, un transformador de esa categoría, esa es la expectativa, ¿verdad? Y ya veremos lo que el negociador está investigando, pero entre las pruebas que se le deben de realizar, Fernan, se debe realizar la prueba de PowerFact, la prueba de razón de transformación de vueltas o TPR, la prueba Winding Resistance en cada uno de los embobinados, la cuarta, resistencia de aislación en los embobinados y entre ellos, la quinta, índice de polarización, la sexta, Current Excitation, la séptima, prueba a los Bushes primarios y secundarios, octava, prueba de gases disueltos en el aceite, nueve. No sabemos si se hicieron. Pruebas de breakdown al aceite. No, no tengo esa información. Décima, prueba de factor de potencia del aceite y contenido de agua en el aceite. Y se hace, y hay una prueba que es muy importante que se debe hacer antes de moverlo y luego de llevarlo a un sitio que se conoce como la prueba SFRA, que se realiza, que usted mencioné antes y después del movimiento, que es la Sweep Frequency Response Analysis, que es una prueba que se realiza para ver si ocurrió algún tipo de movimiento en los embobinados. Ingeniero, Denise, aquí. Usted estaba el día en que se movió el transformador de Caguas a toda la operación. Usted no formó parte de nada de las pruebas previas a que eso partiera de allí. ¿Y cómo es posible, si no participó, cómo es posible que... Usted es el dueño de los activos de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Cómo es posible que usted no haya sido parte de ese ejercicio? Bueno, yo creo que la respuesta de ustedes la tienen por ahí. Que no puede hacer nada. Unas promociones que hacen. Nosotros, pues obviamente, eso está delegado en el Tumar, no es a cargo de todo ese tipo de movimiento relacionado con esos equipos. Ellos indicaron que habían calentado las pruebas. Puede que las hayan realizado. ¿Cómo que puede? ¿Cómo que puede que lo hayan realizado? O sea, usted... Puerto Rico hoy no merece saber que puede que la hayan realizado. ¿Le dijeron usted que la realizaron? Lo que ellos dijeron, correcto, ellos indicaron públicamente que realizaron las pruebas requeridas. ¿Y así se lo afirma? ¿Cuáles son esas pruebas? Yo les acabo de indicar una lista de pruebas que son las que típicamente se realizan en este tipo de equipo. La investigación que está realizando el negociado, me imagino que irá punto por punto a ver si se realiza. Ingeniero, de la información que trascendió cuando se iba a trasladar, se discutió que estos transformadores o este transformador se trajo en piezas y se montó en caguas. Es posible que se hayan hecho las pruebas y funcionar allí y con el movimiento ya montado, ¿pudo haber ocurrido en ese transporte algo que lo dañara? Ale, José, perdóname, tengo que obligatoriamente ir a una pausa. Por favor, quédate en línea, déjame ir a la pausa, regreso contigo rápido para que puedas contestar la pregunta de Ale. Me voy con Kimberly y tenemos casa llena con muchos invitados aquí. Adelante, Kimberly. Así es, Ferdinand, esta noche comienza el choque contra Luma Energy. ¿De qué se trata? Le decimos más adelante. Además, te decimos cuál es la primera agencia gubernamental que debe cerrar en Puerto Rico. ¿Cómo es eso? Y alcaldes del sur toman iniciativas para asegurar la energía en sus municipios. ¿De qué se trata? No se retire. Regresamos enseguida. Margarita. Bueno, mis amigos, regresamos aquí a Jugando por Otadura. Estamos tratando de entender este desastre, todo este problema que muchos catalogan como una negligencia crasa por parte de Luma con el tema del transformador. Tengo a José Colón, que es el director de la Autoridad de Energía Eléctrica. Alex Delgado dejó una pregunta en el tintero. Alex, repite rápido la pregunta para que... Básicamente, si ese transformador, como se transportó ya montado, es posible, como Luma dice que hizo las pruebas y funcionó en caguas, si es posible que ese transporte no se haya hecho de la manera adecuada y haya afectado el transformador. Bueno, es una posibilidad. Para eso hay una prueba que la mencioné en la lista que mencioné, que es la prueba de Swift Frequency Response Analysis. Es una prueba que va a determinar si el core del transformador sufrió algún movimiento interno que pudiera afectar la impedancia del transformador y obviamente ocasionar una falla. Y esa prueba es recomendable que se haga antes y luego determinar un movimiento. Pero volvemos. Ya veremos en la investigación que realizara el negociado si esa prueba fue una de las que realizó el Luma. Aquí lo importante, más allá de toda esta conversación, aquí lo importante es que haya una respuesta inmediata. Claro. Mira, si aquí hubo una situación que a nadie le agrada, no creo que haya algo que le agrada, el Luma tendrá que explicar por qué eso, pero no lo explique, todo el mundo lo espera, el negociado que hace una investigación y aquí ahora lo que tiene que ocurrir es que haya una respuesta inmediata y no estemos tres meses más esperando una respuesta. La respuesta tiene que ser inmediata para que se energicen, o sea, se preparen y se energicen las líneas 100. O sea, se lleve otra forma con la AI. Ingeniero, sí. Eso no es difícil en tres meses, eso tiene que ocurrir en semanas. Ingeniero, le quiero preguntar lo siguiente. Además de negligencia crasa, ya esto es cruel con muchas personas que están de verdad sufriendo en el pueblo de Santa Isabel y pueblos limítrofes. Y en Puerto Rico. Yo le pregunto a usted, como dueño de los activos, la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿cuál es la solución que proponen para el país para que ya esta situación, esto en buen puertorriqueño, no pare más? Mira, yo lo que puedo decir en este momento es que el negociado inició una investigación. Yo sé que se ha discutido múltiples veces en el programa si la respuesta que está dando Luma es la adecuada o no la ha dado. Pero es que una investigación no llega a ningún sitio. Investigaciones, comités, equipos. Eso no tiene ningún resultado. Pero es que yo tengo que decir que esas son las leyes que están aprobadas. La Autoridad de Energía Eléctrica tiene el rol que le confirieron las leyes. Nosotros no podemos hacer nada que vaya en contra de las leyes. Y el contrato es el contrato que hay y el contrato que existe fue en base a leyes que se aprobaron. Los resultados pues aparentan hasta el presente que no han sido satisfactorios y que Luma tiene que mejorar. Se le ha dicho de todas las maneras posibles. Se le ha indicado que tienen que mejorar la respuesta a los clientes. Ellos han dicho que lo van a hacer. Tres años. Tres años. Pero el hecho al hecho, al otro hecho. Una última pregunta, Josué. Esta alternativa que ya planteó Luma de ir a buscar el transformador que está en Maunabo. Es la alternativa a tu juicio, y yo sé que tienes que hacer muchos estudios y todo, pero con la experiencia tuya. ¿Esto resuelve el problema o podría resolver el problema, qué sé yo, de desmantelar el transformador allí y arreglarlo allí mismo? ¿Qué tú recomendarías? No, bueno, ese transformador allí no se puede reparar. Hay que llevarlo a otra área para poderlo reparar. Y, obviamente, la alternativa es instalar un transformador que se necesita en esa subestación. Ese que menciona de Maunabo, según Luma, da la capacidad para manejar la carga de esa subestación. También es un transformador que es adecuado para la conexión que hay allí, que es de 315 mil a 38 mil botones. Pues, de prima fase, aparenta que sí, ese transformador puede servir a la necesidad de esa subestación. Bueno, Josué, gracias. Ya hablaremos en los próximos días a ver qué pasa y qué información nueva nos puedes proveer. Kimberly se fue hacia Santisabel y empezó a conversar con los residentes, los empresarios, los negocios. ¿Qué le dijo la gente? Vamos a ver sobre este desastre. La pesadilla que todos temían sucedió. El transformador que vislumbraba ser la solución al sistema eléctrico y que estuvo en desuso por más de 20 años antes de ser transportado de Caguas hacia Santisabel a un costo de 4 millones, falló. Pasó todas las pruebas. Cuando empezamos entonces en la fase de entrar carga, ¿verdad? De entrar energía. A calentarla. A calentarlo con energía para poder entonces utilizarlo y que baje el cortaje o que regule el cortaje. Porque anoche resultó ser que la última prueba no la pasó el transformador. Hay un problema interno. Luego de estas expresiones decidimos llegar a Santa Isabel a ver lo que estaba sucediendo en la subestación. Y para nuestra sorpresa, encontramos el sistema prácticamente desolado con apenas un trabajador y justo frente a la subestación, notamos curioso que mantienen el antiguo transformador, el que está dañado, custodiado con seguridad. A pesar de que Luma aseguró que el servicio no se vería interrumpido, al menos en municipios de Ibonito, Coamo, Santa Isabel y Juana Díaz, la realidad es totalmente distinta en estos municipios. Las interrupciones son constantes y los residentes tendrán que esperar al menos seis semanas adicionales en lo que logran instalar y probar el nuevo transformador que proviene de Maunabo. Bueno, y aquí tengo con nosotros básicamente a los que descubrieron el desastre porque se hizo una vista pública hoy de la Cámara de Representantes y allí se fue que se informó lo que estaba pasando. Aquí está el representante Jesús Hernández, que es presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, también está Estrella Martínez, que es la representante de Ibonito, Coamo y Juana Díaz, también está el senador Héctor Santiago y el representante Luis Raúl Torres. Que mire que viene Luis Raúl diciéndolo. Luis Raúl puede decir, se los dije, se los dije. Voy a hacer una corta pausa y regreso rápido con este debate. Además, tengo aquí ya a dos ex directores de Autoridad de Energía Eléctrica, más un tercero que viene también con nosotros para tratar de entender todo lo que ha ocurrido. Adelante, Kimberly. Usted tiene que mantenerse en sintonía porque le decimos cuál es la primera agencia gubernamental que se debe cerrar en Puerto Rico. Y alcaldes del sur toman iniciativas para asegurar la energía en sus pueblos. ¿De qué se trata? Ahora, ¿qué dicen? Además, tres ex directores de la Autoridad de Energía Eléctrica sobre lo que está ocurriendo en Luma. Dicen que se va a tardar tres semanas más, seis semanas, dicen. Ese es transformador. ¿Cómo es eso? Hay que verlo, Ferdinand. Eso está complicado. Terminamos el pregame y venimos a jugar para otras dudas. Rápido, no se vayan. Bueno, mis amigos, bienvenidos a Jugando Pelotadura. Son las siete en punto. Nuestro horario es telar y aquí arrancamos a jugar pelotadura con el tema más importante del día, que es el desastre, porque no hay otra forma de cómo presentarlo. Todo lo que ha ocurrido con el tema del transformador y en la forma en que Luma ha manejado todo este asunto. Todo nació en una vista pública que parecía algo normal de seguimiento para conocer el estatus y uno de los representantes de Luma confirmó que el equipo no da el voltaje necesario para resolver el problema del área azul. Aquí estoy con este grupo de legisladores y le pregunto a Estrella Martínez, que es la que estaba dirigiendo, presidiendo la comisión, ¿qué pasó allí? Cuénteme, ¿cuál era el propósito de la vista? Pues nosotros, esta es la tercera vista pública que tenemos desde que ocurrieron los eventos nefastos, que ha traído una inestabilidad en lo que tiene que ver el servicio eléctrico en nuestra zona, en nuestros pueblos de Santa Isabel, Coamo y Aybonito. Y esperábamos esas buenas noticias de que ya el transformador estaba funcionando, que ya estaba corriendo y que nos íbamos a centrar mayormente en lo que tenía que ver con las líneas 100 y 200, que también están dentro del seguimiento e importancia, ¿verdad?, de que estén también funcionando para nuestra gente. De hecho, nosotros aquí hoy en la producción del programa estábamos haciendo los trámites para... ¿Y qué hubiera pasado con la conexión del transformador? Ese es bien importante, ¿verdad?, porque no podemos dejar morir este tema, no lo voy a permitir dentro de las funciones que nosotros tenemos de fiscalización y que es darle respuesta a nuestro pueblo. Y cuando nos enteramos rapidito, era cerrar el tema del transformador y directamente a la sien, nos encontramos con esta... Con esa bomba. Con esta bomba. ¿Qué dice usted, representante, cuando escuchó esta noticia de que esto no funciona, ¿qué dijeron ustedes allí? ¿Qué pasó? Horaje, frustración, la realidad del asunto, Ferdinand, es que le han fallado nuevamente. Esto es golpe tras golpe de luma, no hay organización, no comunican con los alcaldes. El alcalde Billy Burgos se enteró a las 10 y 51 de la mañana que el transformador había fallado en horas de la madrugada. Es una falta de respeto, una falta de empatía con la gente del sur que está pasando situaciones críticas y que al día de hoy luma no ofrece respuestas claras de cuándo va a resolver esta situación. Senador. No solamente se enteró al alcalde, como dijo el compañero representante de la 10 y 51, se enteró el alcalde por otro alcalde, por el compañero alcalde de Coamo, porque no fue una llamada directa de luma tampoco al alcalde. No hay comunicación entre luma y los alcaldes, no hay comunicación entre luma y la ciudadanía, no hay comunicación entre agencias, porque ahora mismo no hay comunicación entre Acueducto y Luma, y hay muchos municipios que tienen problemas de agua por falta de energía eléctrica. Ok, Luis Raúl, hoy medio mundo está un poco repitiendo lo que tú tantos habías planteado. Si alguien ha sido consistentemente con el tema del luma y pidiendo que lo saquen, ha sido tú. Ahora, ¿cómo se explica una salida del luma? ¿Cómo se hace eso? ¿Y quién sería el responsable? Dímelo en palabras de la joya bichuela y en algo concreto, Luis. Bueno, antes de decirte eso, quiero reaccionar a algo que dijo Estrella, porque hace más de dos semanas, para el 30 de junio, en la sesión legislativa, la compañera se me acerca y me dice, Luis Raúl, ¿sabe que luma nos acaba de informar a los alcaldes, a los legisladores, que no han podido instalar el generador porque se le quedó un cable en cagua, que tienen que ir a buscar para poder conectar el generador? Eso hace más de dos semanas. Falta de respeto. Falta de respeto todo el tiempo. Entonces, esto es un robo a mano armada al pueblo de Puerto Rico, porque esta gente ha pagado cuatro millones de dólares para que movieran ese transformador de caguas hasta Santisabel, cuando esa misma compañía había cobrado un millón y medio por traer un transformador de California a Puerto Rico. Mira eso. Entonces, ¿qué pasa? Ya eso hay que pagarlo, porque la compañía movió el transformador. Entonces, ahora no se sabe si el transformador no funciona, porque luma lo cruzó. Cuando fueron a instalarlo, hizo alguna conexión mala. O si fue que en el movimiento dañaron al transformador. Si fuéramos mañana, si el gobernador dice mañana, se acabó. He dicho varias veces que se le acabó la paciencia, pero supongamos que se acabó. Esa paciencia dura mucho la del gobernador Pierluisi. ¿Qué se hace? O sea, ¿a quién se selecciona? ¿Es hacer otra subasta? Bueno, mira. ¿O es entregarse a la autoridad, entregarse a la José Martí? ¿Qué es lo que sería? El contrato suplementario o supletorio que tiene luma hoy, que fue el que se extendió después del 30 de noviembre del 2022, cuando venció el de 18 meses, establece claramente que hay un proceso de transición en caso de que se cancele el contrato. Y se establece que una vez se decida cancelar el contrato por el incumplimiento, porque luma se quiere ir, por las razones que sean, se comienza un proceso de transición. Y ese proceso de transición se le tiene que ir pagando a luma el tiempo que dura la transición, que puede girar desde un mes hasta seis meses, que es lo que establece el Congreso. Y esa transición, el país se supone, el gobierno se supone que consiga un sustituto. Bueno, el sustituto inmediato que tiene el gobierno es la autoridad de Energía. ¿La autoridad que se desmanteló? No, eso es falso. La autoridad funciona con una junta de gobierno que está allí y que es la recipiente de los fondos federales que se usan para reparar la red de eléctricas y que está Josué Colón con todos los empleados del área de hidroeléctrica, que la mayoría también eran empleados del área de generación. Sería algo parecido a Ondeo y Acueducto. Claro, además de eso... O sea, para que la gente recuerde, vamos a ver por partes. A Ondeo le pasó lo mismo, se privatizó, se cogió una compañía que se llamaba Ondeo. Primero la compañía de agua. De la compañía de agua. Y se canceló la de agua. Se trae a Ondeo a sustituirla. Ondeo tampoco cumple, la cancelan. Y se queda la autoridad como una autoridad pública en cuatro regiones. Pero es que todo mundo plantea que no podemos regresar a la autoridad. Vamos a lo siguiente. Bueno, es que la autoridad era ineficiente en un principio. O sea, Luma ha sido malísima, pero la autoridad era ineficiente y eso no tiene cuestionamiento. Pero vamos a lo siguiente. O sea, yo no estoy diciendo, una vez que usted saca la pasta de dientes del tubo, usted no puede devolver la pasta al tubo. ¿Verdad que no? Es bien difícil. Nadie está pretendiendo que volvamos a lo mismo que era la autoridad. Pero sí estamos pretendiendo que hay que hacer un proceso de cancelación y un proceso de transición en lo que se determina el manejo constante y permanente del sistema. Tú has estudiado esto con insistencia. Tú le puedes garantizar al país que si decidimos dar el paso como pueblo, como gobierno, de cancelar a Luma, no va a haber un desastre mayor. No lo va a haber porque incluso los empleados de Luma, o sea, los que son empleados técnicos, son empleados pagos por la autoridad de energía eléctrica. Aquí lo que estamos hablando es de sacar la compañía, de sacar los gerenciales de esa empresa que dirigen lo que es Luma. Pero todos esos empleados técnicos se pagan con el presupuesto de la autoridad de energía, que tienen 700 millones en presupuesto de la autoridad para llevar a cabo su operación. Tomás Rivera Chatz dijo hoy que hoy era el principio del fin de Luma. ¿Ustedes están de acuerdo? Bueno, qué bueno que se dio cuenta después de dos años, porque bastante que peleaba conmigo, diciéndome que eso no se podía cancelar. ¿Ustedes están hoy más convencidos que nunca si mañana baja un proyecto para cancelar el contrato de Luma? ¿Cómo votarían ustedes? Es que ya la Cámara de Representantes... Ya lo aprobamos ustedes. Hemos estado aprobados nosotros ya tres años diciendo que Luma no estaba capacitado para coger las riendas del sistema eléctrico y el tiempo dio la razón y lamentablemente estamos suspiriendo. No lo han hecho, mira Ferdinand, por lo que José Colón no puede supervisar a Luma ni exigirle a Luma es porque la ley 29 del 2009, que es de la Autoridad de Inglaterra Público-Privada, establece que es Fermín Fontanes el que puede exigirle y supervisar a Luma. Y por eso es que Juan Saca dice que José Colón no le puede pedir ninguna información. Pero la legislatura es la que puede cambiar la ley. Mire, ya aprobamos una medida, la resolución conjunta 349 en la Cámara por unanimidad para quitarle esa supervisión allí y pasársela a la Autoridad de Energía Eléctrica y el Senado la dejó durmiendo, señor. La Cámara está en récord. Aquí es bien importante mencionar que desde que pasó la situación, el alcalde de Cuambo Tato trajo un asunto de redundancia en las líneas 100 y 200. Si esto se hubiese trabajado, desde ese momento, al día de hoy, tuviéramos una mitigación y al día de hoy, Luma le ha dado vista larga al asunto y los pueblos de Cuambo... Y que hubiese costado menos, hubiese costado mucho más o menos. Es importante aclarar que lo del transformador que viene de Maunabo, se le ha exigido por qué ese no fue el plan A, por qué ese se podía trasladar a través del terrestre, que era la misma capacidad del que estaba antes y que costaba menos al pueblo. Y no hay forma de moverlo, no hay forma de moverlo, no hay forma de moverlo, ese generador da servicio actualmente al pueblo de Maunabo y a los pueblos limítrofes. Quiero dar las gracias a los cuatro, obviamente vamos a seguir profundizando más, pero ahora sí, Mickey Meli se fue a San Isabel y pueblos limítrofes, y esto es lo que dice la gente. Frustrados, así se sienten residentes de Ibonito, Santa Isabel y Cuamo, al enterarse de que la única esperanza que tenían para estabilizar el servicio, al menos a corto plazo, este mega transformador, falló en las pruebas. Dígame, ¿cómo se siente con esto de que el transformador no fue...? Una frustración total. Eso llevaba mucho tiempo tirado allí donde estaba tirado en San Juan, y traerlo para acá para probarlo, ¿por qué no lo probaron en San Juan? A ver si funcionaba. ¿Cómo se han visto afectados ustedes? Ah, perdiendo enseres eléctricos. ¿Qué ha perdido? Aires acondicionados, lavadora, secadora. Yo acabo de llegar de Texas, vivo en Texas, vine a ver de vacaciones, y ahora saber que tenemos este problema, que no vamos a tener luz, que vamos a tener el voltaje bajo, me tiene decepcionada totalmente. ¿Qué van a hacer con esto? ¿De dónde ustedes son? Somos de aquí, pero vamos a salir hacia Texas. Nos vamos. ¿Se van de Puerto Rico? Nos vamos. Se van de Puerto Rico, ¿en serio? O sea, es que yo creo que aquí, más que no haya luz, más que no haya soluciones, aquí hay alguien que se tiene que indignar totalmente cuando una persona decide abandonar su país, porque un servicio esencial es una porquería. Bueno, ¿qué dice aquí? Tenemos un panel ahora muy interesante, que estas personas han dirigido la autoridad, son abogados ahora mismo en pleitos importantes y también dirigen esfuerzos aleatorios con la autoridad como la energía renovable. Aquí está Héctor Rosario, que fue director de la Autoridad de la Energía Eléctrica. Está Rolando Manuelli, que es representante de la Unión de los Trabajadores de la Autoridad de la Energía Eléctrica. Justo González, que fue director de la Autoridad de la Energía Eléctrica. Javier Rúa, que es un líder de la Energía Renovable y también está a través del Skype. Ricardo Ramos, que fue también director de la Energía Eléctrica. De hecho, ese fue el que vendió el transformador. Bueno, saludo a los cuatro, bienvenidos. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo lo pueden describir? La gente está prendida en candela. ¿Cómo ustedes reaccionan? Yo lo veo como parte de lo que se alegó desde el comienzo de que Luma no tenía las competencias ni el personal cualificado para asumir las riendas de ese contrato. Mintió en las representaciones que se hacen en los contratos. Mintió. Que yo puedo hacer esto, yo tengo la capacidad, yo soy clase mundial y cada día demuestra, una otra vez, que no tiene esa capacidad. Yo voy más allá que eso. Fíjate, Luma tiene gente con conocimiento. ¿Dónde está Carlos Alvarado? Que venía a este programa cuando yo no podía venir, en el 2017. Lo tienen sosquineado. Una persona que toma decisiones en el field, que tiene conocimiento y ha operado el sistema en términos de transmisión y distribución y conoce todos los sistemas. ¿Dónde está Carlos Alvarado? O sea, una persona con pleno conocimiento. Es que tú piensas, hay gente con conocimiento que no tiene conocimiento. Hay gente con conocimiento que no están. Fíjate que hicieron una conferencia de prensa. ¿Dónde están los ingenieros? Cuando preguntan, ¿hay algún ingeniero aquí? No había ningún ingeniero. Entonces, ¿dónde está el ingeniero Carlos Alvarado? ¿Dónde están otros que para el tiempo mío tenían conocimiento y demostraban tomar decisiones? Y venían programas como este a explicar los detalles. Héctor. Como dice el licenciado Emanueli, si vamos otra vez al informe de las P3, ese informe, que es un informe de 700 páginas, y solamente hay 17 páginas en la parte económica para adjudicar un contrato de pago fijo de más de 2 mil millones de dólares. De pago fijo nada más. En ese informe dice que Luma era la última Coca-Cola del desierto. Ahí. Y sin embargo nos ha demostrado que es todo lo contrario. No tienen peritaje. Mire, la primera prueba de fuego que ellos tuvieron fue cuando ellos entraron a operar el sistema eléctrico, que tuvieron el fuego de Monasillo, que como dice el ingeniero Justo González, no dejaron actuar a la gente que sabía allí. Y no dejaron actuar para que ellos pudieran controlar el incendio y mitigar los daños. No lo dejaron. Y hasta el día de hoy, lo que se sabe es la mitad de las cosas nada más. ¿Está Ricardo Ramos ya con nosotros? Voy contigo ya mismo, Rúa. Déjame traer a Ricardo Ramos, que fue director de la Autoridad Energética también. Quiero tener la opinión de todos los directores. ¿Está o no está? Vamos a ver. Ricardo, está con nosotros. Ricardo, ¿te sorprendió que fallara el transformador que tú vendiste hace como 20 años atrás? Me sorprendió mucho. Me pareció una broma de mal gusto. Y a la misma vez me acordé que hay precedentes. Ha pasado anteriormente donde se prueba un transformador en el punto A, se transporta al punto B, se energiza y falla. Bayamón es uno de esos casos. Pasó en el pasado, cuando era la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que con eso no estoy justificando nada. Simplemente quiero decir que esas cosas pasan. ¿Esas cosas pasan? Yo entiendo que la investigación es lo más importante. Porque es la única manera que vamos a saber, ¿verdad? Si las pruebas se manejaron de forma correcta. Y si alguien falló. Pero no podemos descartar que esas cosas pasan y han pasado en el pasado. Saludos a los ex directores a quienes les tengo mucho respeto, mucho aprecio, aunque diferimos en muchas cosas. Ok. Tengo que hacer una pausa, pero tengo dos preguntas. Sé que Alex tiene preguntas a nivel y de todos tenemos muchas preguntas. Pero aquí es. ¿Será el transformador de Maunabo la solución? Número uno. Esa es una pregunta que yo tengo. Sé que ellos tienen otra. Y número dos. ¿Habrá llegado el momento de sacar a Luma? Lo voy a dejar ahí. Voy a hacer una corta pausa y regreso con ustedes y otros invitados. Adelante. Lo cierto es que los residentes del sur se sienten completamente olvidados. Escuche lo que dice este residente. Hay muchos chichones en las cajeteras. Y olvidado de estar. ¿Qué más vamos a pedir? Esta noche jugando pelota dura dice, además, ¿cuál es la primera agencia gubernamental que se debe cerrar en Puerto Rico? Y escuche bien, ¿crees que la política y el deporte mezclan más de lo que usted se imagina? Y le contamos. No se retire, está jugando pelota dura.